Estamos con Karin, estamos con Paulo y estamos con Rodrigo. Hay tres cantantes en Capilla. Hay una posibilidad de ser rescatado por los profesores que ya están instalados aquí. Tu Marcelo. Marcelo García. ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Muchas gracias. Fernando Gómez. Qué gusto conocerlo. A ver, ¿qué me puede decir? Usted que viene tan peinado hoy día. Sí, una cosa roca. ¿Qué me puede decir de Rodrigo? Lo mejor de Rodrigo. Bueno, lo mejor de Rodrigo es que realmente nos causó una gratísima impresión con la metamorfosis violenta que ha tenido en este último tiempo en su retorno al programa. Y esa es quizás una gran ventaja que nosotros estamos viendo en su desempeño. Y de Paulo, rápidamente, por favor, que tenemos que hacer mucho programa todavía. Bueno, Paulo ha conservado, digamos, la línea y también conserva una cosa de vocal que la voz no está en su temple exacto. De repente produce una sensación un poquitín desagradable. De Karin, ¿qué me puede decir? A pesar de lo linda que es, tenemos que mencionar que los nervios de repente le juegan malas pasadas, especialmente hoy día. La hemos visto los ensayos de una mucho mejor manera que en sus presentaciones sobre el escenario. Amigo mío, dígame, ¿quién permanece en Capilla? Permanece en Capilla, Pablo. Pablo. Pablo Rojas. Permanece en Capilla. Y hay una posibilidad, solamente. O Rodrigo o Karin. Pero antes estoy con Maura Rivera. Maura. Yes. Tú y Donacef, junto a la mejor música. Te cuento que pueden ir a tu farmacia más cercana y buscar el pack Donacef. Y te llevas automáticamente este CD con los mejores éxitos de Rojo. Porque tú sabes que Donacef es Máximo Protección, sin irritación. Y le va a regalar al público, junto a la PIA, el CD de Rojo con los mejores éxitos. Donacef. Regale, regale. Ya. Le quiero contar a la gente que va a ser rescatado o Rodrigo o Karin. Ya tenemos a Pablo. Y el que siga en Capilla deberá someterse a la votación de los cantantes del Clan Rojo, van los finalistas del Rojo de Chile, los que ya están en las galas y en las finales. Y eso lo vamos a hacer a continuación. Por lo tanto, ¿quién sale de la Capilla? ¿O Rodrigo o Karin? Con Rosita y con Fernando coincidimos plenamente. El que debe abandonar esta incómoda situación es Rodrigo Araya. Rodrigo Araya sale de la Capilla. Rodrigo Araya sale de la Capilla. ¿Quién sale de la Capilla? Sigue este repechaje donde se van estrechando las posiciones.